Bueno, mira, te digo cómo se hace para comprobar el ISC, ¿vale? Hay que medir en ohmios, yo lo pongo en 200, hay que medir entre esta patita y esta, ¿vale? Esto es un bobinado, luego entre esta patita y esta es otro bobinado, a ver si lo vemos, mira, entre esta y esta, me marca, a ver, 38 ohmios, y ahora entre esta y esta, entre esta y esta, 38 ohmios, también 40 ohmios. ¿Vale? Luego hay que medir las de abajo, es que no se ve macho, no puedo sujetar el móvil y que se vea, luego hay que medir entre las de abajo, entre esta y esta. Deberían dar los mismos ohmios y entre esta y esta. Y no mide, esta no mide nada, así que el bobinado está cortado aquí. Aquí sí mide, no sé si lo veis. Ahí mide, pero la otra está cortada. Entonces, de los cuatro bobinados que lleva esto, ¿vale? A ver si lo puedo poner aquí, que se ve mejor. A ver ahí, eso es de los cuatro bobinados que lleva, que lleva uno entre estas dos, otro entre estas dos, otro entre esas dos y otro entre esas dos. Este de aquí, le tengo jodido. Entonces, pues solamente me está funcionando tres bobinados. Funciona, sí, pero es una mierda. Es un motorcito paso a paso, que lo que hace es que te saca este eje hacia afuera, lo mete, y es el que te regula el paso de aire y gasolina. Así que, sobre todo el paso de aire, perdón, no paso de gasolina, paso de aire, es el que te regula este. Te mete más aire, menos aire, y así se acelera más el coche, menos.